1, 2, 3 Tenemos todo el soñado Esta presencia es el más impresionante Tania 97 Jorge Braucho, Rosso, Candela Perla, Caribe Cierta la gente de bienvenidos Y vamos a dar inicio A la música con ustedes para ponernos a bailar Vamos a saludar a mi chamaca, la cabacha Que andan siguiendo con vuestras besores aquí en la camina Para mi compadre, como vi Cabacha Todos los muestros y perecer piquitos de la luz Hoy les subí a hacer ¡Felicidades! A todos los niños, maravilla Para cambiar de cama aquí al Jube Nacho Que va a ser feliz ¡Felicidades! 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 A la mano más que salvos a ver Voy a expresionar a mi como Amigos, amigos y no llevas A todos a一个 técnico ¡Buenas noches! ¡Impresionante! ¡Felicidades! Amigos, señores, no existo, no es, maña, 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 maña Y el famoso se me relleva, se me relleva, bienvenidas hoy, y que ustedes se diviertan Y ya no he hecho, y ya no he hecho, y ya no he hecho Y el famoso se me relleva, y los sonidos con calidad, saliendo el novio Y el momento, y el rato de goza, saliendo por los labios Para tanto, y los dejo jamás, y ya no he hecho Y ahora no he hecho, y ya no he hecho, y ya no he hecho Y mi princesa, mi princesa, mi princesa, mi princesa, mi princesa Y mi princesa, mi princesa, mi princesa, mi princesa Y aquí te trae el amor, yo presente Bienvenidas hoy, los niños para la villa Y el centro de la luz, el famoso café Impresionante Pasando en el barrio, venimos con una sola besos Maña, 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 maña Apoyamos de corazón, si es de gran ambiente sonido A la tele, a la ilusión y a la luz Siempre con la patria Impresionante A la patrita de acá, mi niño amigo Con la patria de acá, mi princesa, mi princesa Y aquí abajo los manos, organización como vos Siendo la bella ni, en chucheta está dicho No son de ser, a la dani, chuchanitos a diez El negro, desde el barrio salchero Si a la patria, ¡misa! 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 ¡Impresionante! ¡Soy el año 97! ¡Ale, 97! ¡Ale, 97! ¡Para el mar siempre lloran ti! ¡Y a ver el tontino! ¡Impresionante! ¡Soy el año 97! ¡Ahhh! ¡Esa noche! ¡Organizaciones de crisis! ¡Decenlo y algo! ¡Decenlo y mucho ritmo! ¡Sinche mucho a mi! ¡Campaguetan! ¡Cierre el mar! ¡Presivo a mi! ¡Para esta es lo que es no! ¡Soy el año 98! ¡Incresionante! ¡Soy el año 98! ¡Soy el año 98! ¡Ida! ¡Soy el año 99! ¡Han hecho el año 98! ¡Soy el año 98! ¡Mitán! ¡Impresionante! ¡Soy el año 99!